Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Acerca de este producto pantalla de 15.6 FUJD 1920 x 1080 píxeles, IPS, 250 nits, anti-glare procesador AMD Ryzen 7 4800H, 8C16T, 2.9 barra 4.2 GHz, 4 MB L2 barra 8 MB L3, memoria RAM de 2X 8 GB, SODIMM DDR4 3200 almacenamiento de 512 GB SSD M.2 2240. 42 PC 3.0 x 4 MB tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX 1654 GB GDDR6 sin sistema operativo. Este artículo, el link, te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.